En el nombre de Jesús, bendecimos la cena, el pan y la copa, símbolos de tu muerte, de tu sangre derramada por nuestros pecados, culpas. Gracias Dios, en lo personal con mi esposa, te agradecemos que nos permites hacer esto. Señor, acá estamos Dios, acá estamos Señor, queremos estar en tu agrado, en tu presencia, no queremos hacer cosas alocadas, cosas en la carne, queremos alabar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, queremos que nos sigas ayudando. He orado mucho por este pueblo, he orado mucho por esta gente, y cuanto más oposición, primero está la oposición, para después tener la bendición. Tenemos que aprender el idioma bíblico, no tenemos que enfurecernos, tenemos que creer y crecer. Señor, los bendigo, y te pido personalmente, como ministro y siervo tuyo, que los sorprendas, de tal manera, que tengan que venir a la iglesia corriendo, para contar tus bendiciones. Los bendigo, los bendigo, en una oportunidad, a un maestro de la palabra, que me llamó y fuimos juntos con toda mi familia, lo de Fabián, Claudio, María Fernanda, creo que mi mamá, mi esposa, todo. Era una convención muy grande, y yo había ido invitado para orar, no sé si al lado mío estaba Fabián o quién, y me acercaba y la gente se caía y no poníamos la mano, y me seguían mis hijos y veían eso. Y de repente, ese profeta, ese maestro, le habíamos contado cuál era el nombre de la iglesia, y le digo, a la iglesia le pusimos, Jesucristo es poderoso, epa, dice, con ese nombre, en esa iglesia, no tiene que haber ningún enfermo, ningún pobre, ningún atado, ningún perturbado. Fíjese que el nombre de la iglesia, no es un nombre canchero, un nombre, que la ruta de Dios, que los ministros, no es un nombre canchero. Directamente lo mandamos al frente a él, Jesucristo es poderoso, es poderoso. Y este profeta, este maestro, me dijo, Hugo, con este nombre, dice, esta iglesia, no tiene que haber ningún enfermo, ningún empobrecido, ningún atado, tienen que estar libres y bendecidos. Y me quedó en la cabeza, mirá cómo se dio cuenta, y bueno, son años, se dio cuenta de lo que yo, nosotros pusimos eso por amor. Así que en este lugar, no tiene que haber ninguno malo. Y si hay algún problemita, ate, reprenda y eche fuera. Porque que yo sepa, ella y yo, tenemos la misma carne que usted. No sé si será bife, ojo de bife, o cuadrillo, o vacío. Pero vacío no debe ser, porque adentro está la llenura del Espíritu Santo. Y es su nombre. Vamos a ofrendar, vamos a cantar el cumple, vamos a ofrendar, vamos a cantar el... La cena.